Hola, me llamo Sofia y hoy nosotros vamos a hacer pupusas. Un pupusa es un plato tradicional salvadorina hecha de tortilla de maíz y rellena con queso y frijoles. Pupusas se creyeron por primera vez hace siglos por tribus pipales que habitaban el territorio ahora conocido como El Salvador. Primero los ingredientes. Ustedes necesitan dos libras de maíz, cuatro onzas de loraco, cual es queso, y media libra de frijoles refritos y tres tomates picados o una lata de tomates cortados en cubitos. Ahora nosotros cocinamos. Primero anodamos dos tazas de maíz a una tazón. Y entonces anodamos agua si es necesario para que es una consistencia masosa. Sobre una taza de agua y mezclenlo. Es una consistencia perfecta y entonces ponganlo en el refrigerador para que no se pegue. Entonces necesitamos preparar los rellenos. Primero ustedes piquen los tomates o abran una lata de tomates. Y anodamos a una tazón. Y anodamos a un tazón. Y anodamos a un tazón. Entonces obtengan frijoles para fritos. Yo estoy usando frijoles de un lata y obtengan queso. Pueden poner los rellenos en el refrigerador porque los rellenos son mejores cuando frías. Y anodamos a un tazón. Ustedes pueden usar otros rellenos como carne, pescado, chicharrón, pero queso y frijoles son los originales. Entonces ustedes enciendan la estufa a fuego medio. Mientras que la estufa se caliente, obtengan los rellenos y la mesa. ¡Claro! Formen una bola con la masa. Y formen un circulo con la masa. Y ahora metamoslos. Anodan frijoles. tomates y un poco queso después pelisiquen bordes alrededor y formen un forma con un panqueque un poco de agua que lo freí mejor y ahora friamoslos es como hacer un panqueque ustedes necesitan una espátula y volteanlos después de un panqueque unos 3 minutos volteguenlos y esperan y 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 ahora hemos terminado ustedes pueden añadir un poco de salsa al lado para que sea mejor bueno eso es todo lo que tengo para ustedes hoy disfruten sus pupusas y venganseme la proxima vez